¡Gol! 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 ¿Cuánto joder tiene? ¡Gol! ¡Gol! ¡Que pasamos! ¿Quiénes son esos idiotas? ¿Diotas? Tu verás quien es el idiota. Amarillo ¡Veas! ¡Ah! ¡I'll CRUSH YOU! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Acabo con Amarito! ¡Cuidado! ¡Eres un monstruo! ¡Monstruo, extra! ¡Disculpe! ¡Ajajajaja! ¡No se volvió! ¡No se volviaron! ¡Se Extra! ¡ ons ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Eles está espantito! ¡Ya verás quién es la idiota! ¡Pekachu, yo te elijo! ¡Pekachu!